Hoy os voy a mostrar cómo hacer K-Pops fáciles y rápidos, no necesitan horno. Hay dos maneras de hacer K-Pops. La primera sería hacer la masa de un bizcocho, eso lo ponemos en moldes y al horno. Y luego hay una segunda manera, súper fácil, que es la que toca hoy. Coger restos de bizcocho magdalenas, lo que tengamos por ahí, eso lo desmigamos y lo mezclamos bien con queso crema o nocilla, lo que más nos guste. Como veis, mega fácil. Vamos ya con la receta. Primero de todo, cogemos el bizcocho que vayamos a utilizar y esos pedazos los vamos a desmigar bien. Una vez lo tengamos desmigado, deberemos coger el queso crema o nocilla, lo que más nos apetezca echar. Y la cantidad será un tercio de la cantidad del bizcocho. Lo mejor es ir echándolo poco a poco e ir probando. Suscribíos al canal para no perderos recetas como esta. Venga, ¿a qué estáis esperando? Ahora vamos a formar bolitas con la mezcla, que no sean muy grandes. Cogemos un poco de chocolate y lo vamos a derretir. Lo dispondremos junto a las bolitas y los palitos para cake pops. Lo suyo es coger un poquito de chocolate y meterlo en la bolita. Para que luego cuando eso se enfríe, quede duro y no se caigan las bolitas cuando las cubramos con chocolate. Bueno, y ahora que ya tenemos nuestras bolitas listas, cogeremos y las meteremos durante dos horas en la nevera. Hasta que se hayan endurecido y también el chocolate de dentro. Poco antes de sacar los cake pops de la nevera, cogeremos el chocolate que más nos guste. Puede ser chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche y lo vamos a derretir al baño María. Por cada 100 gramos que utilicéis de chocolate, deberéis añadir una cucharadita de aceite. No os preocupéis si os sobra algo de chocolate, lo podréis utilizar para bañar alguna galleta que tengáis por ahí, tipo María por ejemplo. O para comerlo directamente a cucharadas. Ahora ha llegado el momento de sacar nuestros cake pops de la nevera y mojarlos bien en el chocolate. Os podéis ayudar con ayuda de una cucharita. Y les pondremos los adornos que más nos gusten. En este caso he utilizado azúcar teñido de colores. Podéis decorarlas también con chocolate de otro color y haciendo así una especie de zig zag le quedará muy chulo. O si no, dejarlas tal cual. Cuando hayamos acabado, meteremos otra vez los cake pops en la nevera hasta que el chocolate se solidifique por completo. Y aquí ya están listos nuestros cake pops. Mirad que preciosidad y que brillo. Nada, ya sabéis, hacer muchos cake pops para cualquier celebración, para regalar, para lo que sea. Ya veis que es una receta súper mega fácil y encima aprovecharéis los bizcochitos, magdalenas, lo que tengáis por ahí. Y ya veréis que textura tan maravillosa. Así, jugosita por dentro y crujiente por fuera. Y ya estáis. Y ya estáis. ¡Nos vemos la exactitud de la historia! Gracias.